Bienvenidos a tu canal Zosobrita Music Radio. Señores, plato fuerte en este video. Aquí vengo yo a mostrarte las recientes declaraciones del Chucky Deleguá, el cual pues habla y aclara un video que está circulando en muchas páginas donde se dice que es un video íntimo entre él y la pareja de Dillon Baby. En este video te traigo yo todo detallado lo que está pasando. Señores, vamos al mambo. Miren, ustedes saben que la novia de Dillon Baby o es novia de Dillon Baby porque ella dice de que ya ellos no están. Ustedes saben de que ella se terminó haciendo viral con el marketing que montó ella y Dillon Baby y que supuestamente ella estaba embarazada. Ustedes vieron eso, ¿verdad? Se comenzó a correr la red de eso porque Dillon tenía una postura y ella tenía otra postura. Tanto fue así, la vaina corrió tanto que el Ministerio Público pues lo citó a ellos y se dice de que a Dillon Baby le están por poner un millón de pesos de multa por haber estado prácticamente promocionando el aborto. Gracias a Dios todavía eso aquí es penalizado. Hay países de que lo tienen libre, pero yo entiendo de que eso es un suicidio. Ningún ser humano tiene el derecho de acabar con la vida del otro y ya después de que una mujer esté embarazada, aunque sea mínimo tiempo, ya es una vida que está ahí. Cuando la mujer pues prácticamente se saca la barriga para hablarle en código, ustedes saben de que prácticamente está acabando con la vida de ese bebé que usted no sabe en el mañana qué va a hacer si vas a una grande persona, un gran empresario, usted no sabe. Bien, eso está bien. Pues vemos que después de eso Dillon Baby lanzó el tema con ella, que el tema al día de hoy está número uno en tendencia. Tiene más de medio millón de visitas en menos de tres días. Pero ¿qué ha causado conmoción? El bullying que le han hecho a la joven, a la joven macha, a la novia de Dillon Baby por la forma de que ella rapea. O sea, la gente se está curando pila con ella porque ella va por aquí y él viva por allá. Yo di un punto de vista de que esa joven tiene un tono de voz muy diferente que no supo administrarlo bien en este en este tema. Se entiende porque su primer tema fue Dillon Baby que la puso a esa. Pero si esa muchacha se pone a aprender y hacer la cosa bien musicalmente hablando, ella puede dar un susto porque ya tiene la atención del público y segundo, tiene un metal de voz muy diferente, el chillón indiferente que eso causa impacto y sensación en la gente. Bien, todo bien hasta ahí. Ustedes han visto toda la burla que le han hecho ahí en las redes sociales. Pues vemos que ahora después comienza a circular en algunas páginas de internet de que hay un supuesto video íntimo entre ella y Chucky de Leguá que estaba circulando en los Telegram. Ustedes saben de que ahora mismo hay un método de que para subir los Telegram tiene que ser con contenido triple X. Y muchas páginas pues siempre iban buscando contenido. Yo mismo tenía un Telegram y dejé de usarlo porque entiendo de que está difundiendo vaina triple X, cosas de pelea de mucha agresión. Como que eso no va conmigo difundir tanta cosa negativa. Por eso lo deja abandonado ahí el Telegram. Pero hay otra página que no de que le saca mucho beneficio a eso y entienden de que está muy bien difundir contenido de violencia que censuran Instagram y otra plataforma y contenido triple X que son censurados. Pues vemos señores que Chucky de Leguá, el que se comunicó conmigo y estuvimos hablando y él me estaba expresando de que eso era falso, de que eso fue algo que inventaron algunas páginas de internet y lo publicaron porque Chucky me informa de que Marcha se comunicó con ellos y lo iba a demandar por esta noticia que está circulando en las redes sociales. Vamos a ponerte las declaraciones de Chucky de Leguá hablando del tema. Mira el video. Oye bien, oye bien, dejen de estar zarándome y subiéndome de que en páginas a mí, que yo no ando buscando, que me esté enamorando mi mujer, que fulano que me, usted es inválido del Dios, yo no, yo no ando en nada de eso, yo esa tiguerita ni la conozco, yo esa tiguerita ni la conozco, que yo lo que tengo problema con mi mamá, con mi familia y todo, esos paginitas que me están publicando y mierda, yo no ando en eso. Oye, cuando yo hago live y ando reclamando, yo lo que ando reclamando es mi dinero hoy, Dios bendiga, así mismo hoy, feliz domingo para todo el mundo, feliz domingo para ellos, para Nacer, para Liron, que está el número uno, ¿me entiendes? Esa es la diligencia que ustedes tienen que hacer y deja de que se está poniendo a uno, yo no ando en eso, yo lo que ando en mi cuarto, mi cuarto para él, los nebulas, uh, tú sabes, uh, el guapo, mi dinero, yo no ando por más nadie, ¿me entiendes? Dí que, uh, yo no ando en eso, para que sepan, yo no ando en eso, yo no ando en eso, no hago yo videos ni con mi mujer, dí que para venir, dí que tú estás loco, yo conozco que tú estás loco, tú estás loco, tú estás loco, tú estás loco, a mí no, a mí no, ven con ese mediante, yo no soy un pariguayo, yo no soy un pariguayo, usted no me encanta, yo no me engañe a mí un problema, ni en nada, porque yo no soy un pariguayo, a mí nadie me anda, yo no soy un pariguayo, sáquese eso de la mente, que yo también soy bastante inteligente, bastante inteligente, ¿qué pasa? junto a lo que estos tigueres andan diciendo por la red, y que tú no vas a venir, y que yo guarde, y que buscan, y que insólito, y que, no, yo no, ¿qué pasa? yo no, yo no, ¿me entiendes? yo no, así que pónganse para lo suyo y modernícense, 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 aquí está la tendencia, esos tigueritos está el número uno, modernícense, como dicen ustedes, modernícense, entonces, yo no ando en pampara, para cero uno, la platica, la platica, la platica, después de que paginita se del diablo, de que que huyo, no ando en nada de eso, oyeron, para que a mí no me estén invocando, ni a mí me estén subiendo, bueno, ahí vemos como Chucky delego aclara, de que él no tiene que ver nada con eso, de que eso son las páginas prácticamente, que se están inventando ese marketing, y lo están acusando, de que él tuvo con ella, como vuelvo y repito, el mismo me comunicó a mí, de que personas cercanas a marcha, se comunicaron con él, de que sus abogados, estarían pues comunicándose con él, en las próximas horas, y por eso Chucky delegoa decidió hacerte like, y aclarar la cosa, de que eso es simplemente un rumor, y que es un rumor falso inventado por páginas de internet, principalmente de Instagram, para generar tráfico en su plataforma, yo le digo esas páginas, que tienen que tener cuidado con los contenidos que filtran, o con los contenidos que se inventan, porque puede traer problemas, ahora, la novia de Elon Baby promociona contenido explícito, ella lo sabe, por ejemplo, yo vi que ella misma estaba promocionando el día de ayer un contenido explícito, junto con otra joven, para, para su, para su cuenta, de esa triple X, de OnlyFans, ustedes saben que eso es lo que se difunden por ahí, que yo nunca, yo ni sé lo que es OnlyFans, yo nunca he descargado esa aplicación, porque ese tipo de contenido, ni lo difundo, ni me interesa, ya dicho esto, me gustaría saber tu opinión, tú que estás viendo este video, referente a la declaración del Chucky de Leguá, sobre estos temas, aquí debajo, en la caja de los comentarios, recuerda suscribirte, y activar la campanita de notificaciones, y recuerda, que papá Dios te bendiga, en grande